¡Anda, anda! ¡A ver, anda! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Brayron Chávez. ¿Te has subido a un escenario como este, así de grande? Nunca he cantado en un teatro. ¿Y en otros escenarios? Bueno, estuve cantando en el grupo La Noche. ¡La Noche sale! ¡Sale súper bien! ¿Y tú te dedicáis a la música así desde niño? Sí, desde los nueve años. Encerraron una pieza ahí, cantando el tema de Luis Miguel, Perido Fernández, música ranchera en realidad. ¿De todo un poco? Con eso aprendí harto. Ah, pero colega, colega. ¿Y cómo estáis? ¿Bien? Un poco nervioso. Tranquilo, tómense su tiempo. Y aquí, disfrutamos el peccaculo. ¡Aplausos! 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 Que nadie esté aquí Espera el resto de mis días aquí Canto en la casa, haciendo TikToks, participando en concursos Vale A mí me pasa algo con esta canción Siento que hasta Bruno Mars está exigido así Como que se siente la tensión de su voz Y creo que tú tienes un talento de verdad impresionante O sea, como tienes una muy linda voz Y hay cosas técnicas que uno siempre tiene que cuidar en su instrumento Porque cuando uno lo sobreexige Ahora te va a salir hermoso Pero en cinco años más tú tienes que seguir cantando amor Entonces tienes que cuidarte tu vocecita porque eres valioso A mí me gustaría escucharte igual como cantando otra cosa Por ejemplo, algo que tú sintáis Que digáis, es que esto me queda así, cómodo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa En un cuadro imaginario Le he cantado en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no es en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros ¡Ahí estamos por Brian! ¡No! 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 Tienes un talento tremendo! ¡De eso se trata! ¡Cot Talent! ¡Gracias por traer tu talento! ¡Muchas gracias! ¡De verdad gracias! ¡Tan dulce! Tu canto a capela demostró que tienes una voz impecable Y muy bonito y muy rico de escuchar Y tu otra presentación Que yo lo pasé súper bien Pude ver tu desplante Y lo pasas bien en el escenario Y eso se agradece Cuando una persona disfruta nós Tanto a acá Y se vuelve un momento muy mágico Fragaje Eres muy talentoso Y lo último que voy a decir Que esto obviamente lo digo Desde el lugar De la carencia absoluta Tu peinado es alucinante No, en serio Porque hay una cosa Como triangular Ahí mira, date vuelta Mira para allá Esa A mí me mató Me mató la rayita Aquí al lado Toda la actitud Tal vez, sí Debo decirte Es parte de esto Más que tu voz En vídeo Tu peinado Tu juventud Te quiso decir Y la juventud Todo, todo, todo Ya, votemos Seriosa de ser papá Ya, yo voto que sí Vamos, vota Vamos Yo también voto que sí Muchas gracias Yo también voto que sí Bueno, Bryon Yo también Son cuatro sí Bienvenido a votar en Chile Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Oye Oye Se notó que me gustó Sí Sí, bueno Se notó caleta De hecho Quédate sentado Estuvimos conversando Estuvimos Conversando con tu papá Y parece que la elección De la canción No fue como Así a la perfección Sí Sí, la verdad Yo la sentí cómoda Por el hecho De que es como Entretenida ¿Ya? No solo para el jurado Sino también Para la gente Que está en su casa ¿Qué opina el papá? Papá entra en escena Porque usted dijo Que habría elegido La otra canción Bueno, nos dimos cuenta Ahora Que le gustó Que le gustó mucho La canción romántica Es que fue a Capila Sentimos la potencia De su voz Súper romántico Así que La disfrutamos Las dos cosas La fiesta Y después el románticismo Sí, pero para la otra Le caso a tu papá Yo sé por qué te lo digo Ah, porque el papá No te lo estuve de ser Ya, disfrutar A descansar Nos vemos Muchas gracias Cuídense, vayan a tomar Relájense Eso Chao, muchas gracias Puro amor Chao Al principio entré Súper cómodo Súper tranquilo De hecho, sin nervios Nada De repente Empecé a preguntar cosas Don Luñeco Y quedó un poco Como que me bloqueó Pero cuando empecé a cantar Ya a la mitad del primer tema Me solté Ahí me sentí más bien No, esperé que Que le gustara tanto La verdad es que pensé Que me iban a criticar más Y va un poco claro Que me iban a decir Lo de forzarme un poco la voz Porque la canción Sí, está como Casi a mi límite Pero Todo salió súper Así que estoy muy contento